Música Sufrí todos los cambios Y aunque vengan durando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive en la tarde La luna transformando Su dolor encontró Mariposa de Cristo La que vive en la tarde Porque fue donde encontró Que no ve ganar el ojo Por allá en los escenarios Soy como cualquier otra Que no ve ganar el ojo Que no ve ganar el ojo Que no ve ganar el ojo Mariposa de barrio Mariposa de Cristo La que vive en la tarde Mariposa de barrio 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 Gracias por ver el video